TATUAJES INSPIRACIOS TATUAJES INSPIRACIOS ¡Hola! ¡Ahí ya! Bueno, pues como os he dicho, vamos a hablar de tatuajes, de la tinta en la piel, con formas, con palabras, frases, conceptos, imágenes del legendarium del profesor de Tolkien. Entonces, para empezar, hemos pensado que podría estar bien hacer una pequeña introducción a todo el concepto en sí de tatuarse la piel, de poner tinta en la piel. Entonces, Bárbara nos va a hacer una pequeña presentación a este respecto. Así que, cuando quieras. Bueno, va a ser bastante breve, ¿vale? Porque la verdad es que la historia del tatuaje la podéis encontrar en mogollón de libros y tampoco quiero venir aquí a hablar de tatuajes, sino hemos venido aquí a hablar de Tolkien y a criticar tatuajes. O sea, que me voy a dar prisa, no vaya a ser, que no nos dé tiempo a ver todas las flores que tenemos preparadas. A ver, en primer lugar, los tatuajes es algo que parece que lleva en nuestra cultura como homo sapien prácticamente durante toda la historia. O sea, ya desde el Neolítico se han encontrado restos de momias que han estado tatuadas. El primer caso, o la persona más antigua que se ha encontrado con tatuajes, se encontró en el año 1991 en los Alpes de Otsal. Es curioso porque en esta persona, en esta imagen, veis que hay como puntitos, ¿no? Como numeritos. Son la cantidad de tatuajes que se encontraron dentro del cuerpo de esta momia. En total se encontraron unos 61 y es curioso porque la mayor parte de los tatuajes estaban puestos en las zonas en las que esta persona había sufrido artritis. No sé si sabéis que gracias a la osteoarqueología ahora mismo se puede saber qué comían, qué bebían, qué enfermedades tenían, cómo murieron. Son mil cosas. Y una de estas cosas es saber que las han hecho enfermedades. Entonces, es curioso que justo están colocados estratégicamente en las posiciones en las que sufrían artritis. ¿Qué nos dice esto? ¿Qué nos dice la arqueología? ¿Qué nos dice la historia? Pues nos dice que ya desde tiempos inmemoriales se utilizaban los tatuajes como símbolos de curación, como símbolos de divinidad. O sea, estaba relacionado con, podría decirlo chamánico, pero bueno, tampoco me voy a ir a otra cultura, ¿vale? Pero como algo que estaba siempre presente que iba a ayudar a la curación. Entonces, a lo largo de las diferentes culturas hemos ido viendo cómo los tatuajes se han ido manteniendo y hemos pasado de ser hombres del final del paleolítico a hombres del neolítico y ya sacerdotisas del antiguo Egipto, sacerdotisas de la antigua Mesopotamia, ya tenían tatuajes en su piel. Sin embargo, es en el periodo grecorromano cuando empezamos a ver una división de quién va a mantener los tatuajes y quién no va a mantener los tatuajes. Porque en el mundo grecorromano los tatuajes estaban reservados para los esclavos, para la gente que había sido un criminal, era como la idea de marcar a una persona para que la gente supiera algo sobre ella, siempre con una connotación negativa. Mientras que en otras culturas, especialmente en África y en la zona de Asia, los tatuajes se mantuvieron simplemente como cosas rituales o como ceremoniales. Y de hecho se ha mantenido así hasta la actualidad. En toda la parte de Asia también parece que los tatuajes empezaron a ser algo considerado como otra manera de marcar y luego ya más adelante también adquirió connotaciones negativas de diferentes bandas que eso creo que no os voy a contar nada más. Por otro lado, ¿de dónde aparece la palabra tatuaje? No sé si lo sabéis vosotras, chicas. Ni idea. Bueno, pues en inglés es tatu, en francés es tatuaje, pronuncia francesa del francés. En castellano, bueno, es tatuaje o tatu o como lo queráis escribir. Tatu también es un grupo de Rusia, pero bueno, no sé por qué se llamaron así. O sea, pero bueno. Todo esto viene por James Cook. James Cook, este es el señor inglés que en el siglo XVIII se dedicó a dar vueltas por todo el mundo y a incordiar a toda la gente que estaba en Hawái, que estaba en la Polinesia, o sea, toda esta gente. Bueno, no sé si sabéis cómo se murió, pero se murió de una manera muy divertida, os recomiendo que lo busquéis. Y parece que es él el que trajo este término a Europa. Porque cuando estaba visitando toda la zona de Samoa y demás, vio que estos pueblos autóctonos estaban tatuados. Y parece que el término que usaban en la lengua de Tahití era tatú, que venía de golpear, de golpe. O sea, el golpe que te das tú, porque no sé si sabéis que la manera más clásica de tatuar es con una aguja o con algo puntiagudo que tú lo mojas en la tinta y entonces haces presión sobre la piel y eso hace que se quede en la piel, en el tatuaje. Así de forma muy simple, ¿vale? Entonces parece que ellos lo llamaban tatú en Tahití y tatau en el idioma samoano. Él lo tradujo como tatou, escrito T-A-T-T-O-W, que se ha evolucionado al tatú y al tatuaje actual. Así que de ahí viene, creo que es la única palabra que conozco que venga de samoano. No sé si vosotros habéis visto alguna más, pero esta es la que más conozco. Y nada, entonces, ¿en qué momento los tatuajes se empiezan a poner de moda? Porque ahora, al parecer, un tercio de la población lleva un tatuaje. Yo me debo de haber quedado con todo lo de la gente de mi alrededor porque yo he perdido la cuenta de la cantidad de tatuajes que tengo. La primera persona que vamos a nombrar es Martin Hildebrandt. ¿Martin Hildebrandt? No, perdón. Vale. Ah, un segundo. Nada, yo voy contando cosas mientras tú lo vas a mostrar. Vale, ahí está. Perdón, perdón. ¿Qué ha puesto, caballero? Martin Hildebrandt se... Amplíalo, amplíalo. No sé si puedo. No sé si puedo. Dadme un minuto ahí. Míralo. Sí, sí, sí. Míralo. Sí, sí, sí. Míralo, caballero. Mira qué barbita. Yo lo daba. ¿Quién es Martin Hildebrandt? Martin Hildebrandt es la primera persona que podemos considerar el primer tatuador. La primera persona que sabemos con nombre y apellido es que se dedicaba a tatuar a gente. ¿En qué momento lo encontramos? Bueno, pues parece que durante la Guerra Civil se dedicó a tatuar a soldados de los dos bandos, tanto de los confederados como de los unionistas. Y luego, posteriormente, después de la Guerra Civil, seguió tatuando y montó el primer estudio del que tenemos constancia, que se fundó en 1875 en Nueva York. Entonces, este señor hizo que soldados de todo Estados Unidos tuvieran diferentes tatuajes siempre relacionados con, bueno, no siempre relacionados, pero cualquier persona que haya estado en el ejército, a lo mejor, acababa tatuada. Entonces, eso hizo que se expandiera por toda la parte de Estados Unidos, que en ese momento se consideraba Estados Unidos, porque luego se fueron anexionando cosas, ¿vale? Pero todo el mundo sabía que esto no estaba mal visto. Incluso era gente que había luchado en la guerra, que ya sabéis que en Estados Unidos todos los veteranos y demás están en mucha consideración. Pero, ¿quién es la persona que lo trae a Europa? Porque, claro, esto al final se ciñe al otro lado del charco, y todavía Estados Unidos no tiene la importancia cultural que tendrá en el futuro. Pues es Sutherland MacDonald. Sutherland MacDonald fundó el primer estudio en Reino Unido. Y esto me parece fantástico, porque se dedicó a tatuar a todo el mundo victoriano. A mí es que el mundo este victoriano me encanta, ¿vale? Victoriano no solo es el rinjolton, ¿vale? O sea, es posterior. Muy bien este tatuaje. O sea, muy fantástico, ¿no? A que está chulo, ¿eh? Entre el bigotito y el tatuaje. O sea, pero quiero decir, a ver, a mí me gustaba más el anterior, que se había tatuado una medalla, un collar, pero este me parece mucho más currado, ¿sabes? Mucho más... Se le daba mejor el dibujo. Tiene pinta, sí. Por el bigote no lo dirías, ¿vale? Hombre, el otro también te voy a decir que la barba muy cuidada no la tenía, ¿eh? Bueno, perdona, por eso le pega mucho más tatuar al otro. Ah, porque está más sucio, ¿no? Ah, ah, o sea, tienes que tener barbas de loco para que sea un tatuador. Tiene más pinta de peligroso, ¿sabes? Ah, ya, ya. Ah, vale, eso es un misterio. Se tiene pinta más de Kaiser Alemán, ¿sabes? Vale. Porque este es un escudo, ¿no? Sí, es un escudo. Es un escudo. Bueno, pues Adolfo McDonald se dedicó a tatuar a toda la jet set victoriana. Ah, y cuando digo toda la jet set, me refiero que al rey Eduardo VII también lo tatuó. O sea, aquí es cuando a mí de repente me ha empezado a explotar la cabeza. Porque resulta que Alfonso XIII estaba tatuado. O sea, yo me he quedado muerta. O sea, todos los reyes de principios del siglo, de finales del siglo XIX, de principios del siglo XIX, todos los señores estaban tatuados. Todos. Las señoras no sabemos porque ya sabéis que a nadie le importan. Pero todos los señores... Terribles declaraciones. A ver, Alfonso XIII producía porno. A ver, por favor, sácanos ya de una vez el tatuaje de Alfonso XIII o no sé, algo. Tengo malas noticias para vosotros. No. Sí, buen banner, buen banner. Era necesario, gracias. Si bien, cuando queráis, os puedo pasar el vídeo porno de Alfonso XIII. Me temo que no he encontrado el tatuaje de Alfonso XIII. No puedes hacernos esto. Pero he encontrado el brazo tatuado de su hijo, el papá del rey transfuga. Ah, el rey transfuga, muy bien. Dale, dale, a ver. Es el cuadrillo. No, no lo he puesto porque no era de Tolkien. Lo siento, pero lo podéis buscar. He pasado un ratito ahí por la tarde en internet y lo encontráis fácil. Y lo encontráis, lo encontráis. Es muy fácil de encontrar, ¿eh? O sea, son muy feos. Pero es que no eran de Trematica Tolkien Dili. Entonces, no nos ha traído. Tampoco vamos a traer todos los tatuajes de planeta. Efectivamente. Bueno, ya continuando, porque si no me diría aquí, la persona que hizo más popular los tatuajes no fue este Sutherland McDonald's, sino fue George Barchet, que también había trabajado con él. Entonces, este fue el que sí que se dedicó, ya no es broma, no fue Sutherland, sino fue George, el que es el siguiente, la siguiente imagen, Sandy. Ah, sí, perdón. Saratil, cuando habla del siguiente, pásala, por favor. ¿Es este? No. ¡Es el último! El siguiente. ¿Es este? Ah, vale, perdón, perdón, perdón. Perdón. ¿Qué crees? Parece que las mujeres también se tatuaban, ¿eh? Estaba esperando ahí, haciéndose esperar. Por supuesto, las mujeres también se tatuaban con este señor, se tatuaban todos los hombres. Y entonces se dedicó a tatuar a medio Londres. O sea, todo el medio Londres que no se haya tatuado con Sutherland McDonald's se dedicó George Barchet a tatuarlo. Y es que además él había estado en la marina y había pasado bastante tiempo en Asia. Entonces parece que allí adquirió muchas ideas que trajo a Europa y las llevó a cabo en sus tatuajes. De ahí que muchos de nuestros símbolos sean iguales que los que podemos encontrar en la zona asiática. Porque al final las personas que aprendieron a tatuar venían de esta zona. La siguiente diapositiva que tengo he decidido darle una oportunidad, sino un hueco a las mujeres dentro del mundo del tatuaje en el siglo XIX. La imagen que tenéis a la izquierda es bastante conocida, seguro que la habéis visto alguna vez. Esta mujer es Mott Stevens, luego cuando se casó se convirtió en Mott Wagner. Y es que las mujeres tatuadas y los hombres que estaban muy tatuados se dedicaban a estar dentro de los circos porque eran consideradas como algo a visualizar. Entonces esta mujer se lió con un señor circense, que era este Wagner, con el que luego se casó, y se dedicó a llenarla de tatuajes porque este Wagner era tatuador. Se dice que ella tenía más de 300 tatuajes y se hizo una fortuna porque iba de estado en estado en Estados Unidos enseñándose a sí misma y enseñando los tatuajes que tenía y la gente pagaba por verlo. Esto me hace pensar muchas cosas. Me he equivocado en la vida de profesión y esta debería ser la mía. La que tenéis a la derecha es Nora Hildebrandt, que es la hija del Martin Hildebrandt que hemos visto antes. Este señor de las barbas que tenía tanta pinta de tatuador. Tenía más de 300 tatuajes también. Y esta Nora era una celebridad dentro del mundo estadounidense. Y es que su padre, para aprender a tatuar, se había dedicado a tatuar a su hija. ¡Ay, qué fantasía! ¡Qué buen padre! ¡Ay, qué buen padre! Ojito con los servicios sociales hoy, no sé qué opinarían. Ella se dedicó a lo mismo que Mott, a hacerse súper famosa de circo en circo. Hasta que llegó Irene Woodwardt, que es la persona que tenéis a la derecha, que tenía más de 400 tatuajes. Y esta era una chica que con 18 años era guapísima, bellísima y ya tenía chorrocientos mil. Y entonces se hizo también una celebridad por estar llena de tatuajes. Y, bueno, pues como veis, y la foto anterior la habéis visto, las mujeres también se tatuaban y estaba bien visto. Era algo excéntrico, pero era una manera que tenían las mujeres de mostrar su carácter, su independencia, su valentía y expresar cómo se sentían. Y ya para terminar, quiero contaros un poquito cómo llegó a popularizarse los tatuajes, ya sí que sí, fuera del Reino Unido y de Estados Unidos. Y he decidido escoger la figura de Ron Akers. Ron Akers tenía un estudio en los años 50 en el Reino Unido y se hizo bastante famoso, porque bastantes famosos de la época iban con él a tatuarse. Y entonces él decidió expandirse y empezó a hacer circuitos y empezó a hacer colaboraciones en Alemania, en Francia y uno de los sitios a los que llegó, pues en plena época franquista, en los años 60, paraba mucho en Barcelona. Barcelona era un puerto en el que las estadounidenses hacían escala. Y no nos olvidemos que estamos en un periodo de guerra fría, donde el Mediterráneo era un escenario bastante importante. Y aparte del estrecho, Barcelona era uno de los sitios por donde más pasaban. Y claro, los marineros estadounidenses ya tenían la costumbre de tatuarse. Entonces este Ron Akers pasó mucho tiempo en Barcelona tatuando gente y tatuando también a la propia gente de Barcelona. Y fue el que empezó a enseñar a gente que a partir de los años 80 se convirtieron en tatuajes y es en España, en los años 80 y especialmente en los años 90, cuando empieza el boom de los tatuajes hasta ahora mismo. Y es cuando todo el mundo decide tatuarse, ya no solamente cosas marineras, sino cualquier cosa que te guste. Y ya está. Muy bien, ya está súper interesante. Sí, sí, ha estado genial. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar de los inicios del tatuaje a lo que sería la actualidad del tatuaje. Bueno, a ver, un poco relativo, ¿no? Pero vamos a fijarnos en la gente... Ay, perdón, es que estoy con las fotos y se me está yendo. Ahora vamos a pasar a gente famosa, a los tatuajes que tienen algunos de los famosos. He de decir, por supuesto, a tatuajes de temática de Tolkien, no vamos a poner ahora los chorrocientos tatuajes que tendrá X, ¿no? He de decir que pese a ser el legendarium de Tolkien una cosa que se podría... No sé si podría considerarse ya mainstream. Yo diría que sí, yo diría que desde el tema de las películas y tal, se podría considerar mainstream profundamente. Entonces, probablemente hubo un repunte bastante grande de tatuajes, sobre todo a raíz de las películas. Habría gente que ya los tenía antes, por supuesto, pero el repunte seguro que está ahí. Y pese a eso, os puedo garantizar que no hay tantos, o por lo menos no se encuentran tan fácilmente como cabría de esperar. Así que ahora, sin más dilación, en cuanto consiga compartiros la pantalla, os voy a enseñar... No, porque no lo encuentro. Perdón. A ver, es que tengo chorrocientas ventanas abiertas, porque tengo que compartir todo con la misma famosos. Aquí estamos. Un segundo. Vale. Un segundo. Perdón, perdón, esto es muy poco orgánico, pero es lo que... Ahora, Perías está viéndolo, ¿verdad? Sí. Vale, pues eso, vamos a empezar a hablar de los famosos y gente famosa o gente relevante, vamos a decir, en el panorama internacional, que tiene tatuajes inspirados o directamente relacionados con la obra de Tolkien. Y Díaz, ¿por qué empezamos con esto? Es triple X, es una película de acción de Vin Diesel. ¿Qué es esto? ¿Te has vuelto loco? ¿Estás bien? Pues no, no pasa nada. No estoy bien, pero no, ese es el problema. Fijaos aquí, fijaos en el cursor que lo estoy marcando. No sé si se lee muy bien, yo creo que no, y no puedo ampliar mucho más la imagen, pero si veis, se lee Melkor. Esta imagen es una imagen tal cual de un póster de la película Triple X y efectivamente Sander Cage, el personaje de la película, llevaba un tatuaje de Melkor en el vientre, a la altura del ombligo. Y la historia es curiosa. Vin Diesel, el actor, no el personaje, Vin Diesel es un ávido jugador de rol de Dungeons & Dragons concretamente y en una entrevista que ahora os va a pasar, no sé si lo tenéis por ahí, está en el documento, es que no me he acordado de deciros, perdón. Ahora lo chiquilo. Búscadlo, sí, está ahí arriba. Entonces, en una entrevista que hizo en 2009 en el show de Jimmy Kimmel, Vin Diesel comenta que es un jugador ávido de rol, que lleva jugando 20 años a rol, que incluso le contactaron para escribir el prólogo, creo que de un manual de Dungeons & Dragons y él comenta que para la película le ofrecieron, digamos, decir qué tatuajes iba a tener el personaje. Entonces él escribió, él les dijo que metieran el nombre de Melkor porque es el nombre de uno de sus personajes de rol. Es un cazador de brujas, si no recuerdo mal. Y comenta en la entrevista que van a pasar ahora por el chat, que es un enlace de YouTube, comenta que era muy badass Melkor. Entonces, bueno, no está directamente, digamos, relacionado con Tolkien, pero, pues bueno, es una pequeña influencia de Tolkien en gente famosa y en este caso directamente ya ni siquiera en el famoso per se, sino en una película, lo cual me parece que está muy, muy bien. Bueno, el siguiente famoso... Exactamente, ahí, sabía que te iba a gustar. El siguiente, esto lo tenía que haber puesto en dos imágenes, pero no me he acordado, lo siento. Está muy bien porque está muy erótico. Es verdad, es que Serian Makelens siempre aumenta la calidad. O sea, muy a favor siempre de Serian, pero es que en esa foto, con la camiseta de Tirantes, o sea, que soy súper fan de las camisetas de Tirantes, sobre todo en gente mayor, esto es un dato que... Sobre todo en gente mayor. Sí, es una, o sea, de verdad, es una cosa que me gusta muchísimo en blanco y me gusta muchísimo en celeste. O sea, en celeste... El fondo verde Matrix, ¿qué me cuentas? Es muy bueno. Sí, está retoalimentado. Muy bien colocado siempre el banner de las opiniones. Sí. Puedo dar las gracias más fuerte. Bueno, centrémonos. Serian Makelens, junto con el resto del... Con el resto, no, con parte del cast principal de las películas de Peter Jackson, se hicieron este tatuaje que veis aquí. El tatuaje dice nine, es transcripción en Tenwar, al inglés, y es nueve, nueve, pues por los nueve miembros de la comunidad. Ahora os voy a poner la siguiente foto, si puedo. Pues Tanfano es que puso nueve en inglés y lo transcribió, ¿vale? Tanfano. Eso es. Madre mía, es que menuda foto, de verdad. Esto es, esto grita noventas, grita noventas. Tirad la camiseta de Playboy de Orlando. Maravilloso. Esta imagen, a ver si me entendéis esto que voy a decir. Yo veo esta imagen y no sé, no sé por qué, bueno, pues pienso en Roberto, el de Aquino y Quien Viva. O sea, lo estáis viendo. Gracias, gracias, gracias. No se puede evitar. Escuchadme, ¿por qué el ayabut está como puesto por el Estado ahí? ¿Por qué son todos los demás en plan, mira tío, acabamos de salir de una rave y de repente está el ayabut? Me han pillado saliendo de la universidad. ¿Quién es la persona que lleva la camiseta levantada? ¿Quién es la persona que lleva la camiseta levantada que parece un chulo playas de estos de mira qué abdominales tengo? ¿Es Pippin? ¿Es Pippin? No. No, Pippin está a la izquierda de la foto. Sí. ¿Es verdad? ¿Quién es esa persona? A ver, amplía. Es que no va a perder calidad, está muy... no he encontrado esta foto. ¿El actor de Kimmy tal vez? No, no, John Rhys, eso lo iba a comentar. John Rhys Davis es el único actor del cast principal que no se tatuó. En su lugar se tatuó su doble y luego, por otra parte, Peter Jackson se tatuó el 10. O sea, estaban los 9 de la comarca que se tatuaron 9 y Peter Jackson se tatuó el 10. No he visto el 10, no sé si se tatuó 10, pero bueno. No sé quién es este señor. ¿Quién es este señor? ¿No será Mary? ¿Veis quién es? Es que no tiene cara de Mary. ¿No son estos dos? Sí, eso sí. ¿O este son a ustedes? Este es el actor. ¿Quiere que es el Mary, tío? No sé, la foto es rara, vamos a dejarlo ahí. No, claro, ya, pero ya nos has dejado ahí con la intriga. La gente que nos está viendo tiene alguna opinión sobre quién es este caballero de Murcia. O sea, quiero decir... No, no, de Murcia no, perdona. De Gandía, que esta persona parece sacada de Gandía, Sor, ¿eh? Una persona que se ha pasado la ruta del bacalao en modo hardcore, conocemos a gente así. En la ST también. En la ST conocemos a gente así. He de decir que un shoutout aquí sería en Makellen que nos quita de los 90 para volvernos a, no sé, sheriff sureño, no lo sé, no sé qué es esto, pero me encanta, me encanta. Bueno, pasando a la siguiente, tenemos el famoso o infame, según como lo queráis ver, tatuaje de Fernando Torres, espero que os lo voy a ampliar, que este sí se va a ver bien. Como sabéis, Fernando Torres tiene un tatuaje que se ha hecho, insisto, famoso o infame, porque tal vez esté mal transcrito. Se supone que lo que pone ahí es Fernando, pero según como quieras tomar la referencia para escribir y puntuar, perdón, y vocalizar las tenwar, ¿está bien o está mal? Se nos ha, por línea interna, vamos a decir, se nos ha comunicado que realmente no es que esté mal. Hay una, nos gusta llamarlo corriente de pensamiento, ¿verdad? Hay una corriente de pensamiento mayoritaria que dice que es un error y que pone frenando con dos n's, o sea, frenado, perdón, frenado. Pero según nos han comentado, podría ser que simplemente han elegido poner en vez de, o sea, acentuar, acentuar, no, perdón, vocalizar las consonantes en la siguiente y no en la anterior y aparentemente es tan válido como lo mainstream, vamos a decir. Entonces, pues bueno, vamos a dejar ya en pasar, pobre hombre que bastante tiene con lo suyo. Y después tenemos al Kun Agüero, que tiene un tatuaje en el que pone Kun Agüero. Aquí lo siento, pero no tengo mucho que decir. Ha transcrito su nombre a Tenwar y pone Kun Agüero. Eso sí, voy a decir que en la entrevista dice que se lo tatuó y que él se lo tatuó como, dice como con, a un nivel espiritual. Él sabrá lo que significa, pero bueno, yo lo que tenemos ahí es... Debe ser cosa de Alético de Madrid, que les enseñan a tatuarse en Kun Agüero o en Tenwar. No lo sé, no lo sé, pero bueno, pues espiritualmente estamos contigo, Kun. Así que pasamos al siguiente. Si me deja, no me deja, ¿por qué no me deja? A ver, ahí. Bueno, esta persona es... Es que mientras estabais hablando yo me he puesto a investigar, ¿vale? Y he descubierto que el doble no acreditado de Gimli es el que se tatuó el 9. Sí, eso he dicho. Vale, vale, pero quiero decir que es el que sale en la foto. Por descarte. ¡Ah, es él! ¡Vale! ¡Claro! Sí, lo he dicho, soy idiota, lo he dicho. Ya, madre mía. Ya. Perdón, perdón, no es mi mejor día, ¿vale? Bueno, continuamos. Esta persona que tenemos aquí es Paris Jackson. La conoceréis o no, por ser la hija de Michael Jackson. Yo me he enterado hoy, de que ayer, corrijo, cuando estaba buscando tatuajes, de que existe. Es Mocatriz, que como sabéis es modelo, cantante y actriz. Y lo que tiene tatuado con temática Tolkien es aquí esta inscripción, que como ella misma dice en su historia en Instagram, es a life from the shadows shall spring, pero el shall spring aparentemente no está, que es parte del poema de Aragón de Bilbo. Y, por último, tenemos, perdón, no sé por qué no... Y le has visto la ampliación. Mola porque no está hecha en negro, ¿eh? Muy bien. Vale. Estos tatuajes, no sé por qué no he cogido una foto de la cara de la persona de los tatuajes para que la vierais mejor. Lo siento. Estos tatuajes pertenecen a Grimes, que si sabéis quién es, bueno, si sabéis quién es, no necesitaréis que os lo diga, pero si no sabéis quién es, es una cantante, productora, compositora de música que también es conocida por ser la ahora, si no me equivoco, ex-mujer de Elon Musk. Y por ponerle nombres raros, muy raros, a sus retoños. Entonces, ella tiene tres tatuajes, por corrijo, cuatro tatuajes, todos en Tenguar. Esta del muslo dice... Perdón, perdón, un segundo, que es que no me acuerdo de lo que dice. No pasa nada. No pasas a la fase final de la Tenguar, pero ya está. No paso, no paso. Es que os voy a decir, la de Paris Jackson y las de Grimes son las fotos que he metido ahora mismo porque es que no encontraba más. Y eso, aquí está. Ah, vale. Digo, está en el documento. En el muslo, este de aquí, del muslo, dice... Podría, prefiero no hacerlo. Dice, and all turns to silver glass, que es, como sabéis, una cita del retorno del rey. Y en el dedo, en los tres dedos, tiene... No sé si sendos vale para tres, pero bueno, tiene tres tatuajes. En este de aquí, aquí pone no shields allowed, no se permiten escudos. En este pone, perdón, se me ha olvidado que pone en este. En este pone, be ready for war, prepárate para la guerra. Y en el último pone, contradiction, contradicción. Y eso, pues, como vemos, lo más común aquí en tatuajes de gente famosa es transcribir cosas bien a inglés, bien al idioma que sea, o bien alguna cita concreta de Tolkien, pero siempre, casi siempre vaya en Tenguar. Y con un poco de libertad a la hora de elegir los sistemas, lo cual está bien, eso da mucha variedad y a mí me parece estupendo de la vida, la verdad. Entonces, esto es todo por mi parte, porque ya digo que no ha sido tan fácil como yo iba a pensar, ¿no? Como yo pensaba que iba a ser encontrar tatuajes de gente famosa. Yo pensaba que iba a haber chorros cientos mil, pero resulta que no hay. Así que no tengo más para vosotros. A continuación, tenemos este, Glaernil, nos va a presentar más tatuajes. Vale. Antes de entrar en la parte gorda del programa, que son los tatuajes grandes, bonitos, y los que nos han mandado socios y socias de la sociedad Tolkien, pues yo dije, voy a buscar un par así un poco diferente, porque dije, normalmente cuando te gusta Tolkien, pues te gustan más cosas. Entonces, si dices, ¿y si me lo quiero que me haga un tatuaje de una cosa, un tatuaje de otro, o lo junto todo? O vamos a apuntarlo. Eso, eso. Vamos a apuntarlo, ¿vale? Y es lo que llaman tatuajes mass up. Un poco de todo, un poco purri. ¿Vale? Primero, esto a ver, realmente no es un mass up. Esto es que les ha gustado la tía Sistina. ¿Vale? Y has dicho, pues, esto lo he visto en varios tatuajes de este estilo, que este es bonito. ¿Vale? ¿Os acordáis de este meme, no? Este meme de comparando los fondos con los deltavis. Y claro, pues, ¿quién no querría tener esto en su piel para siempre? Aquí están. Los deltavis en busca del anillo. Va a destruir el anillo. Y lo mejor, Sauron, contento, feliz. Ese fondo es inigualable. Es una maravilla. Falta la aspiradora. La aspiradora esa que tenía, tenía que haber sido golo. Y falta el bolso de Lala. Vale, ahora ya os cuento tatuajes que mezclan, pues, eso, diferentes fandom. Aquí tenemos uno que junta, como veis, el Señor de los Anillos, en vuestro caso, con Doctor Who, porque veis que se abre la puerta, el bolso de un cerrado, y ahí dentro hay un atardis. Esto reconoce que yo de primeras creíste una mezcla. Pero es que luego no, porque no es un águila llevando el halcón milenario, es un halcón llevando el halcón milenario. Qué fantasía, por favor. Pero claro, a mí, el Tolkien, 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 me jugó una mala pasada. Y cuando lo vi por primera vez, pues, dije, mira, un águila. Lo aceptamos como tatuaje, Tolkien. Aceptamos pulpo. No, pero bueno, te veis. Aquí ya lo tenemos todo. ¿Para qué vamos a...? ¡Madre mía! ¡Vamos! Tenemos el anillo, tenemos la vareita de Harry Potter, las espadas láser, y los destornilladores de Doctor Who. Este lo hay en 20.000 versiones. O sea, no os podéis hacer imaginar. Este me ha gustado más, yo os he traído este, porque este trae el anillo. Hay otros que lo que hacen es simplemente la inscripción en redondo y tal. Pero este como tenía el anillo, dije, pues, traemos este. Este, otra mezcla total. Maravilla, me encanta. Ese es pura magia, ¿eh? O sea... Sí, 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 sí. Fantasía, yo compro ya. A mí este coge, que no sé si... Coge, no sé si habéis visto Doctor Who. Doctor Who tiene un capítulo dedicado a Van Gogh, ¿vale? Sí. Y entonces se hace una versión de la tarde y tal. Pues aquí lo junto todo. Mira, que en este trocito me cabe esto. Y arriba la estrella de la muerte. Que no se diga. Y este siguiente, yo creo que es el que más tiene de todo. Madre mía. Muy bien. Madre mía. Claro, este yo, hay que ampliarlo, ¿vale? Porque este tiene Harry Potter, el peor de los anillos, Firefly, de todo. Claro, muy bien ahí. Es verdad que está Serenity y todo. O sea, qué fantasía. Y lo de abajo es... Perdona, y lo de abajo es una piña de Bob Esponja. Es Bob Esponja. O la piña de cómo conocía vuestra madre. De donde yo me he encontrado, que ponía hashtags. Bob Esponja, lo siento, me gusta más. Me quiero con Bob Esponja. No, por favor. Pero digo que será Bob Esponja. Será Bob Esponja, claramente. Hombre, Bob Esponja. Y ya este último, realmente no es un Massap en sí, pero es... Lego en Seren los Anillos. Ay, qué mumbra. Esa es su mención especial para Lego. Me encanta el azul, ¿eh? El azul es súper bonito. Bueno, sí. He visto varios de estos y he traído este porque es el que más me ha gustado. Porque es el que tiene los colores más bonitos. Muy bien hecho, oye. El frasquito todo, o sea, fantasía. Sí, 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 sí. Yo compro. Yo me lo pondría. Vale. Y con esto yo ya he terminado, que tenemos mucho tatuaje que ver. Pero vamos, para que veáis que no es imposible. Si te gusta algo más que el Seren los Anillos, lo puedes juntar todo. No hay problema. Claro que sí. Y además va a estar entupiendo la de otros. Decides tú. No dejes que te arruinen otros. Arruínate tú mismo el día. Eso es, eso es. Y precisamente de eso vamos a tener bastante con los siguientes tatuajes, ¿verdad? Como hilamos, ¿eh? Qué maravilla. Así es que... De fantasy. Pues ahora Belek nos va a enseñar cositas, ¿eh? Se vienen cositas, madre mía. Es decir, que no he visto todos porque quería la sorpresa. Claro, hay que ver. Sí, 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 voy a estar tan sorprendido como vosotros, gente del chat. Muy bien, pues, de hecho, para esta parte vamos a hacer un minijuego entre todos, entre aquí los presentadores y nuestros espectadores en el chat. En el que vamos a dedicarnos a ver, pues eso, tatuajes o pseudo tatuajes que han ido surgiendo en internet. Qué gratuito, ¿no? O sea... Y qué cierto, tú lo sabes. Y qué cierto. Y entonces, pues, vamos a un poco a ver qué nos parecen, qué opinamos. Y entonces vamos a, como verdaderos aquí fans de Tolkien, vamos a nada más ni nada menos que usar dos palabritas en Cuenya, que nos han ayudado desde la Comisión de Lenguas, para, bueno, un poco calificar o, bueno, comentar estas imágenes de tatuajes. Entonces vamos a tener Mayra, para cuando nos encante y, bueno, nos lo pondríamos en la piel para siempre y etcétera. Y que eso significaría como maravilloso, estupendo, etcétera. Y dicho contrario, que se me parece muchísimo, es Naira, que es horrendo, espantoso. Quítalo ya porque me va a dar algo. Entonces, pues, según vayan pasando los tatuajes, vamos a ir comentando si nos parecen Mayra o Naira. Así que vamos allá. Nuestro primero. Este me gusta porque está en el muslo, la verdad. A mí esto... Muslamen, aquí... A ver, es denso. Es denso. Está un poquito apelotón. Sobrecargado, quizá. No, a mí no me parece feo. Las sombras son demasiadas. Sí. Pero no sé, yo le doy un pase. Yo le doy un Mayra cuidadoso. Naira. Naira empastado ahí. Uy, Naira. Naira, Naira. Madre mía. Naira, tú qué bonito. ¿Naira? ¿Naira entonces? Naira. Naira, Naira. Qué sorpresa. No, no, no. Naira. No es muy chéritas, ¿eh? Pensadlo dentro de 20 años. No, hay que vivir el presente. El futuro todavía no ha llegado. Dentro de 20 años se ocupará el tío del futuro, ¿sabes? El de la tarde. ¿Qué tenemos? Venga, dale. Yo creo que Naira. Naira, Naira. Yo os mando a mí, Naira. Cuidados. Ya lo he puesto. Ah, vale. Pues venga, el siguiente. Ya está. Fíjate que este me gusta más. Este es bonito. Está como hecho en tinta, ¿verdad? Da la sensación de que es una cartografía. También os digo que esa foto lleva filtro. Entonces, con el filtro y ese tatuaje está recién hecho, parece más bonito. En plan, el contraste se ve más. Para mí, este tatuaje dentro de 10 años está todo retujado y no se va a ver bien. Yo no sé. Me parece bonito, pero el efecto de corte que le da el circulito se me hace súper raro y no entiendo muy bien por qué. Pues a mí es lo que más me gusta. A mí sí me gusta lo del corte. No está mal ni nada, ¿eh? No sé por qué, pero me da al ojo y no me termina de convencer. Y se ve el árbol de la fiesta, que a mí eso siempre es un plus. No sé, yo le voy a dar otro Mayra precavido. Yo voy a hacer Mayra. Mayra, cuando te lo acabas de hacer, Mayra dentro de 10 años. Otra vez Mayra. Pero eso no es justo. Si estáis adelantando a los acontecimientos y no estáis siendo justos con esta pobre persona. Tengo ansiedad. Me dedico a adelantarme a los acontecimientos siempre. Vamos a ver. Me parece fatal. Pues hay un poco de empate porque en el chat, tanto con el chat como nosotros, entre Mayra y Naira no nos aclaramos. Nadie ha dicho que estos sean los buenos. Nadie ha dicho nada. Esto lo estamos... Nadie ha dicho que estos sean los buenos. Esto lo estamos viendo aquí entre todos, todas. Estamos juzgando conforme vienen. Nadie ha dicho que estos sean los buenos. Me ausento un segundo que ya por el cargador, ¿vale? Pero confío plenamente en vosotras. Ahora crítico. Confía, confía. Venga, dale. Este no, este lo dejamos en empate. Yo digo que Mayra, pero lo dejamos en empate. Yo eso, yo Mayra cuidadoso. Mayra cuidadoso. Sí, es que no estoy a tope. Si no estoy a tope le tengo que decir que sí o que no, pero sin mucha, ¿sabes? A ver, este sí, este me gusta mucho. Parece que está impreso directamente. Parece que le han pasado una máquina y la han, ¿sabes? Y la han impreso ahí. Me gusta, ya ganó como esa especie de efecto, ¿no? De las escaderitas. Le aporta ahí. Yo compro, está muy bien. Para los que no identifiquéis, obviamente, este, yo lo que sí que vi cuando lo encontré es que es el de la peli, literal. O sea, es la imagen de la peli. Los otros sí que yo creo que eran más... Sí, más interpretaciones del libro. Sí, más interpretaciones y este tal. Mayrote. Mayrote. Mayrote en el texto 3D. Mayrote, o sea, Mayrote. Mayrote. Mayra, Mayra, Mayrote. Esto es neocueña. Esto sirve. Esto se vale. Esto es neocueña. Yo lo veo. Mayrote, a mí como neocueña me vale, la verdad. Mayrote. Venga, vamos a darle a Mayra. A los otros se nos ha olvidado ponerles el banner, pero bueno, no pasa nada. Es que otro era empate, pero este había más. Vale, me parece buen criterio. A mí este me encanta. A mí cuanto más simple es un tatuaje, más me flipa. O sea, a mí ese dibujito, que yo sé que luego lo van a repasar, como ha dicho no sé quién, dentro de 10 años, se va a volver a quedar a la putidita madre. Yo sí. Este es muy mono. Este es muy cuqui. Este es mono. Yo soy fan también del nihilismo y lo simplista, pero a mí el doble lineado ese que tiene, no sé si me termina de... Ya está, es un poco... A ver. A mí la idea me gusta, pero sí Mayra, Mayra. Venga, yo otro Mayra cuidadoso. Aquí a nadie le gusta, ¿eh? No sé si os... Hay personas que literalmente están todo el rato diciendo, Mayra, Mayra, Mayra. Muy exigente eso. Estamos amargados, es lo que hay. Sí. Público duro. Nada, esto no nos ha gustado. Nada, venga, para adelante. Pues otro más simple todavía. Uy, pero este tiene... Este tiene más pequeñito de 5 años. ¿Cuándo te llega? Este tipo de dibujos se lleva ahora últimamente. ¿Cuándo te llega? Mucho que son los tatuajes old school. Esto no es broma. Esto, perdonad, me he informado. ¿Vale? Yo he estudiado para esto. O sea... A ver, he estudiado y he estudiado. Yo he estudiado para esto y esto se llama old school, ¿vale? Y es una corriente nueva, la que es así como cutre, pero cuesta mucho hacerlo, ¿sabes? Hombre, old school, pero nueva, ¿eh? Ojo, ojo. ¡Paria! ¡Paria! Por favor. ¡Paria! Vamos, mira, vamos a buscar si significa algo y si significa algo te lo vamos a decir. Te lo vamos a decir personalmente. Está en la rodilla. Me encanta, maravilloso. Eso es el codo. Yo creo que esto es el codo. Yo creo que esto es el codo, efectivamente. Yo os voy a decir por qué. Porque hay una vena ahí que yo suelo ponerle a los pacientes, ¿sabes? Dato que dejo, gratuito. Mira, comenten en chat que... Tipo ignorante. Que lo digo como ignorant. Sí, venga, vale, ok. ¿Qué le ponemos entonces? ¿Un Naira o Mayra? Naira. Naira. No, 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 no. Os quiero decir que este... O sea, le he metido porque está dentro de una puta jarra de mermelada. Me diga tanto que es un Mayra, ¿sabes? O sea, qué fan, qué persona dice, no, yo lo embotello. O sea, lo meto en un jarro. A mí no me termina de convencer, ¿eh? A mí no me... Aparte de que es un más sub rarísimo. O sea, es bolsón cerrado metido en un tarro de mermelada. Suponemos, ¿no? Es el típico envoltorio de tarro de mermelada. Pero lo que hay al lado es una seta. Pero vamos a ver, Arana. Y debajo el camino sigue y sigue. Vamos a ver, Arana. ¿Qué no entiendes? ¿Qué no entiendes de la perspectiva? O sea, si está perfectamente hecha. Oye, no, 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 no. Te voy a decir, te voy a decir. Te voy a decir por qué sí tiene perspectiva. Es el efecto reflectante, o sea, refractante. Refractante del cristal del bote, que está vacío. Es el efecto refractante. Bolsón cerrado en realidad está detrás. Es refractante. Ahora me gusta, ahora me gusta. Mayra, Mayra. Mayrote. Mayrote. Yo todo lo que sea. Realismo físico, Mayrote. Además, tiene los colores bonitos. Sí, los colores... Madre mía, Lorjota. O sea, se está yendo de las manos esto. O sea, no puedo más. Este ha querido contar demasiado. No sabía cómo. Y ha dicho, pues meto la montaña. A ver qué, ¿sabes? Como la meto dentro de la casa. Pero el toque esté como de madera, en plan mal hecho. Es que es brutal. Mayra, pero... Mayra, es pura magia. Yo os voy a decir una cosa. Esa F es una F de suspenso. De sailor. Mayra. Aparte, no vamos a comentar el chorretón. Bueno, la pobre mujer suda. Pues ya está, no pasa nada, pero no sé. Las mujeres sudamos, ¿vale? Sí, todo el mundo suda, pero vaya. Eso yo creo que no es un chorretón. O sea, quiero decir... Me parece que es una sombra porque es muy perfecto, ¿sabes? Que cae así. O sea... A ver qué está haciendo la foto o algo, no sé. Claro. Es como el brazo de alguien, el móvil. Pues ese alguien solo tiene un brazo, no tiene mano ni nada. Pues vale, pues no tiene, ¿sabes? Es que deja de juzgar a los mancos. Pobre, Beren. Pobre. Esto es muy bonito. Dale, Naira, que no nos ha gustado a nadie. Sí, ya lo he puesto, ya lo he puesto. Ay, perdón, perdón. Muy bonito. Mayra, total. Este está muy bien hecho. Este me encanta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien hecho. Este es de Lidia. Mayra, Mayra, muy fuerte. En plan, aquí más fino, aquí más gordito. Muy bien hecho, muy bien hecho. Por favor, quiero que leáis que Arana hasta ha dicho, este es un posible Mayra. O sea, creo que es la única vez que lo diga todo. No te vamos a llamar para juzgar nada, ¿eh? Todo mal. Claro. Este está bien. Otra vez los pies, de verdad. Otra vez los pies. Pero escúchame, que a esta persona se le nota la huella de... De la sandalia. Sí, de la sandalia. Pero me encanta que luego le ha puesto el ojo. O sea, por si acaso no se sabía de dónde era la puerta, pues con el ojo queda mucho más claro, ¿sabes? Claro, puede ser un sabrón muy cutre o un smug regulero. Naira, horrible. No puedo. Por favor, quita esto ya. La gente que no me conoce, odio los pies. Por favor, basta. Es un Naira, es un Naira. Ay, totalmente. Venga, bueno. Es que era la dualidad Sauron-Smaug, ni siquiera con eso lo salva, ¿eh? Ahí la física no te salva, compadre. Aquí ha querido meter una perspectiva más grande. O sea, aquí tenéis que verlo en conjunto, ¿vale? Uf. Ojo que el trabajo es difícil hacerlo. Sí, pero ese Gandalf que la cara y la barba es igual que un caballo, como que no termina de... A ver, vamos a ver. Pero ese Gandalf, además, es como, no sé, es como los muñecos trolls estos de los 2000 del pelo tal, pero con un gorrete y en vez de la barba, o sea, el pelo por la barba en vez de por el pelo. Y el camino de piedra no lleva a ningún sitio. A ver, yo es que creo... Perdona, yo es que creo que... A ver, está viajando a Valinor. Yo creo que eso es una... algo de la puerta, o sea, no sé, yo creo que eso no es el camino de piedra. Eso de la derecha que dices, yo creo que no es, pero creo que es como una pared, como el ladrillo de la pared que se ha caído. O sea, no es broma porque lo estoy viendo en grande y creo que es eso. No os metáis con las patas del caballo porque Velázquez tampoco os va a ir a dibujar caballos y seguro que no os metéis con él. Bueno, yo me meto con quien... Dame razones y me meto con quien quieras. Vamos a ponerle Nair al otro. Nairote, sí, sí, Nairote. No nos ha gustado a nadie. A ver, este tiene una cosa que he metido porque, a ver, está muy guay, pero cuando os deis cuenta de lo que ocurre, no vais a poder dejar de mirarlo. ¡Ah! ¡Me encanta! Digamos que ese camino de adoquines tiene un adoquín muy especial. La oportunidad perdida de poner el llamador de la puerta. Podría haberlo puesto en la puerta del centro. ¿De verdad? También te digo, una oportunidad perdida de convertir el pezón en el ojo de Sauron y volver a hacer un tatuaje. Porque, tío, es un tatuaje que a mí me parece súper chulo, pero ¿por qué no te lo has puesto yo que es en la espalda? ¿En qué momento has dicho, venga, vale, me lo pongo en el pezón? Yo, Mayra con adoquín especial y todo, yo Mayra, Mayra, que me gusta. Uh, está pasando ultra lento. Este es muy chulo, ¿eh? A mí este me mola un montón. Ojo. ¿Por qué parece un mafioso? A ver, porque creó una lengua propia, ¿sabes? Tampoco estamos hablando de un tío que fuera todo luz y calor. Estamos hablando de un tío que creó una lengua propia, varias lenguas propias. No sé, no me termina de convencer esa expresión. A mí me parece que está súper guay. Y el juego de colores me parece... Este nos dicen que es Mayra. Mayra. Mayra, yo lo veo. Ah, no, vaya, jo, pues me gustaba más el Mayra este. Este es que no sé ni no. Yo la vez que le doy un Mayra, ¿eh? El detalle en el cuello de la camisa que tenga puesta la runa y cosas así. Está muy bien hecho. Yo le voy a dar un Mayra de estos, como el que dice Aredel. Y sí. Este me encanta. Yo le doy un 10. Este un Mayra, pero vamos. Mayra, Mayra. Mayrísima. Mayrote, Mayrote. Mayrote, Mayrote. Mayrote, vamos. Mayra. Mayra. Este, sí, 100%. Por favor, mirad esto. Esto es un meme, digo. Mayrote, yo me pondría el de la patata, pero yo qué sé, en el pecho, ¿sabes? O sea, al lado del pezón. Señor, dame fuerza. Mejor paciencia, porque como nos dé fuerza. Sí, sí, sí. Esto está siendo terrible. Este es muy chulo. Este es espectacular. Me gusta mucho, en plan, la parte de arriba, en plan, que sí que, no sé, está muy guay, la verdad. Es como, es una escritificación. Perdona, nos pregunta, si es tema peli. Sí, es tema peli. Tema peli. De las patatas es tema peli. Ah, sí, tema peli, sí. Es que se ha convertido en meme lo de las patatas. Me gusta. El de la escarificación a mí me mola un montón. A mí me gusta, sí. Me parece, además, muy elegante. Es curioso porque el árbol está, pero no está, entonces le da una cosa que me gusta, me gusta. Mayra, Mayra. Mayra sin paliativos. Mayra, Mayra. Muy bonito. Muy airy, muy celta, muy bonito. Mayra. Es mucho. Y es, ese toque airy, sí, totalmente. Es alucinante el jugo de colores que tiene, todo el detalle, o sea, es que me parece precioso. El toquecito del caballo. Sí, eso iba a decir. Tiene un jugo del interior. Sí, tiene un balro. Precioso. Tiene, hostia, está... Mayrilla, dice. Mayrilla. Me gusta, me gusta. Yo Mayra, Mayrote. Es muy grande. Ana, Narce, este es muy grande. Preguntas por el tamaño. Este me pasa. Me parece increíble que alguien haya decidido dibujarse Hasadum en plan, venga, pa'lante. O sea, me parece... O sea, a mí la cabeza me hace boom. Yo aquí digo 10 diseño porque es muy bonito y no se parece al de las pelis, que yo no sé si os pasa, pero estoy un poco cansado ya de que todo tenga siempre la estética de las películas. A mí me gustan bastante más, ya llegados a este punto, los que son diseños originales y que no son, sabes, del mainstream. A mí lo que me gusta es diseño original. Eso. 10 el diseño, 10 el efecto. Me gusta mucho. Yo compro. Me gusta. Mayra. Mayra, Mayra. Mayra, Mayra. Yo Naira. Mayra Moria. Yo Naira. Es un bodysuit, efectivamente. Este también me gusta. Está chulo ahí. Este también es muy chulo, con los Ents ahí en plan Destroyer. Total, además. Es una visión también muy chula. A mí me recuerda al Elden Ring. No voy a decir dónde porque igual todavía es spoiler, pero me gusta. Hay una zona en la que sale una cosa parecida a esto y me gusta. Y en lo que es, que es temática Tolkien, también me gusta mucho. También tiene efecto como de meterse en la piel, pero este además tiene efecto paginado. Me encanta. Está muy bien hecho. Está muy chulo este. Mayra. Mayrote, Mayrote. Este me gusta un montón. Este es muy coquín. Este tipo de dibujo a mí me gusta mucho. Además, el rollo acuarela y tal, a mí... Es muy coquín. Y Gimli me recuerda muchísimo a un señor random del pueblo de, por ejemplo, El Castillo en el Cielo, de las pelis de Hayao Miyazaki. Tiene cara de señor random del pueblo de Miyazaki. Sí, a ver, está un poco manga. O sea, es un poco mangaizado. Un poquito, pero tampoco... Yo creo que es muy discreto. Es raro, sí. Es raro. A mí me parece muy original. Pero no es feo. Yo lo doy Mayra, me gusta. Yo en Mayra. Es Légolas con demasiada hierro. Es verdad, tiene hasta ojeras farloperas, eh, ojito. Hombre, vamos a ver, es que tampoco... Ojeras, ojeras, ojeras farloperas. Muy bonito. Mayra, Mayra. Este es el que cuando lo vi dije, joder, ojalá se me hubiese ocurrido a mí, ¿sabes? Yo me lo pondría, sin duda. De momento, dos rombos, dos Mayras, eh, os digo. Muy chulo, sí. Este es muy bonito. Bueno, en el chat estoy viendo que os banean muchas cosas. Es el bot, ¿vale? No estáis haciendo nada. Si os banea del todo, no os preocupéis que os desbanearemos. Este se lo he visto a una chica que lo tiene en el muslo y es precioso. O sea, este está chulo, pero el que he visto yo en el muslo me gusta todavía más. Aquí como que no me termina a mí de convencer. En plan, tal vez por la zona o no sé. Mayra al bot. A mí, no sé, es, o sea, es bonito y está bien hecho y está bien los bordes. A mí como idea me parece. Sin embargo, no, no, no meter, o sea, no sé. Lo veo bien, pero no me gusta, no lo entiendo. No sé. No sé, no, no, no sé. O sea, le doy un aira otra vez, pero no sé muy bien por qué. ¿Sabes? No sé muy bien por qué, de verdad. Un aira, un aira. Preparados, señoras. Yo vine aquí para esto, ¿sabes? Chespis, copierre. Mayra, Mayra, Mayrote. ¡Mayrote! A ver, yo tengo un problema con esto. Esto es horrendo, quiero decir, es terrible. Es un atentado contra la naturaleza. Pero es un meme, me encanta, lo quiero. Le da la vuelta, ¿sabes? Es tan malo que es bueno. Exactamente. Exactamente. La reinona bruja. Maravilloso. Este es Aragorn, cazador de la película de Blancanieves de Disney. Ah, mira, Bombur ha dicho, ojo, tatuajes dentro de tatuajes. Precisamente es el comentario de Thranduil de, molaría saber lo que pone en el corazón dentro del tatuaje. O sea, el metatatú. Sí, 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 sí. Han hecho un Hamlet con ese tatuaje, seguro. Porque no se ve, lo he probado, ¿eh? He probado ampliar a ver qué pone en el pergamino este del, es el típico tatuaje de Mother Love, ¿no? Entonces, he ampliado a ver qué salía. No, no se lee, pero seguro que ahí hay un metatatúaje. Bueno, en el de Aragorn, yo creo que en el de Aragorn no llega a ser tan, tan malo que es bueno, se queda en malo. No, no, precisamente no. Se queda en Naira de Aragorn. En el de Aragorn, vamos a ver, por favor, que está florecido. O sea, que porque entiendo todo, pero no entiendo lo de la rosa. Es lo único que me saca de la historia. ¿Por qué decidiste ponerle una rosa? Yo qué sé, ponle un árbol, ponle un árbol de Gondor, pero no le metas lo de la rosa. Ponle un acelas, yo qué sé. O sea, yo tengo la teoría de que la rosa ya estaba ahí y dijo, bueno, pues me voy a tatuar el Aragorn encima, que ahora me mola más, ¿sabes? Ahora yo no soy horticultor, ¿sabes? O al revés. Se puso Aragorn, se ve con esa cara y dijo, vamos a taparlo un poquito con las flores porque... Lo típico que cuando te salía mal la mano le ponías algo encima, no sé si lo hacía yo sola, ¿sabes? Yo cuando salía algo mal, pues le ponía encima como un libro o algo, un espejo, para que la mano no se viese porque me salía siempre desproporcionada cuando dibujaba. Truquis. Pues este igual, pero con un cuello. Y sí, efectivamente, bueno, esto es Nairote, ya hemos quedado todos en que no pasa la frontera de tan malo que es bueno. No es como un gato enfadado, no recuerda como un gato enfadado, tío. Es que me recuerda muchísimo a un gato. Yo ya os he dicho, para mí tiene exactamente la misma cara que el cazador de la peli de Blancanieves. La misma. No, yo te digo el Gandalf. A mí el Gandalf me gusta. Yo el Gandalf, a mí el Gandalf me gusta. Me parece un gato enfadado. Una expresión, sí, es justo de eso, en plan... El Gandalf yo no sé muy bien qué pensar de esto. Y mientras grita, what your fools, mientras grita eso, se está fumando una pipa. Y a mí eso me parece un 10. A mí me gusta. A mí también. A Cruz, Mayra. Yo le voy a dar un Mayra también, pero más discreto que el primero. Volvemos con las cetitas. Terrible esto, o sea... A mí me gusta. Es una interpretación de un hobby. Pero la articulación de su rodilla derecha está en el ángulo equivocado. Está hacia el otro lado, ¿no? A ver... Es rarísimo. A ver, vamos a ver. No es el mejor dibujo que vais a ver, pero como interpretación, si es que tiene hasta la barriga, fijaos. Tiene barriga, lo estaba pensando. Digo, tiene barriga, es realista. A mí me gusta. Mayra. Yo no, yo aquí le voy a dar un Mayra. Esto no pasa a la vida. Yo le voy a decir Mayra porque le estoy diciendo Mayra a todos. O sea, yo, el día que alguien me suelte con dinero en una de estas de tatuajes... Oye, es verdad. ¿Qué le pasa en el cuello? A ver, pues que está tirando porque tiene muy ajustada la camisa. Es que todo lo tengo que explicar, hombre. Este es el Hobbit David Carradine, tal vez. ¿Es posible? ¿Qué jodido? Madre mía. Perdón. Ponerlo de las opiniones y todo por aquí. Realmente sí. Por favor. Perdón, tío. Voy al siguiente, Ana. Mayra. Mayra. Es que igual que yo... ¿Por qué está en medio? El de las cavernas estaba muy bien, tío. Y llegó este. Me echan muchísimo para atrás. Y es que además en la entrada parece que es a través de su culo. La auténtica puerta negra. Mira, Mayra, por el meme. Ya está, Mayra. Pero la forma de melón que tiene el ojo de Sauron... Uf, madre mía. Pandilla. Pero pasada, ¿sabes? En plan ya de... Es un guiri que se ha quemado. A ver, espera, porque en realidad las dos... O sea, la torre está bien. Quiero decir, el dibujo es detallado y tal. El cielo está muy bien, está muy detallado. Parece que hasta las llamas están tal, pero... Sí. Pero es un no muy fuerte. Era un aira. Era un aira y ya está. Uf, Boromir pasadísimo de vueltas, ¿eh? La cara que viene. Boromir emo. Está súper sorprendido de lo que le ha pasado, ¿sabes? Emo. No, perdona. A los emos no nos insultes, ¿eh? Esa persona no es emo. De cuello para ruedas, emo. Mírale. Me mola porque, de verdad... Porque lo has dicho, ¿no? Te ha ruedado la cabeza. Mira las flechas en plan... ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Cuando te sale la leche, que la dejas ahí en la cocina, se te sale la leche y cuando vuelves dices, ¿cómo ha pasado esto? Pues esto igual. Está en plan... ¿Y esas flechas? ¿De dónde han salido? Es verdad. Es un Boromir de ata con Titan. El tropecito de la flor abajo, otra vez, como... ¿Quién crees? El último recurrente. Y, perdona que te diga, pero hay un detalle que a mí sí que me gusta muchísimo, que es el broche que lleva al cuello. Sí, la famosa anca de rana de Boromir, maravillosa. Famosísima, gran detalle, muy poco conocido. Me alegra de que esta gente sea un conocedor. Yo os diré que a mí me parece muy original. A mí no me gusta. Naira. Si os fijáis, la espada es una espada como espuma porque está como doblada. No, eso es por la forma del brazo, ¿sabes? Está mal hecho. Venga, vale. Nada. Yo Naira. Naira. No os agrada nada. No os agrada Boromir. No os agrada el culo del señor de al lado. No os agrada la rodilla al revés del hobbit. Es que nada os gusta. ¡Hala! Este se te ha escapado, ¿eh? Glaernil. Este, ¿qué? Este se te ha escapado un poquillo. Esta fantasía echa realidad. Madre mía. Pero oye, esto es... O sea, es terrible y maravilloso a la vez. Me gusta. Es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Efectivamente, es duro. Porque es que además está todo como mezclado. Quiero decir, a la izquierda del todo parece que está la estrella de la muerte, ¿no? Luego Gandalf. Luego Vader. Y luego debajo de Gandalf están el hobbit y el rodilla. Pero luego, o sea, está todo como... No hay un orden. No son dos bandos pegándose. Gandalf llegó la estrella de la muerte, ¿no? Aranar, si puedes, creo que por aquí no se pueden pasar enlaces. Sí, no se puede. Pásalo a alguien por privado. Sí, algún moderador por privado. Eso es. Y lo pasamos. Aunque sea por WhatsApp o donde sea y nosotros lo subimos luego. Es para evitar que nos manden zonas del cuervo por las que Twitch nos banearía. Pero ese le hemos puesto un Mayra, ¿no? Digo yo, aunque esté... No, Mayra, Mayra. Mayra, Mayra. O sea, súper Mayra. Como todos los que yo opino. Tampoco. ¿Le vale? Vamos a ver. Qué nervioso. Qué nerviosa estoy. Porque es que esto, cuando lo ha empezado Bárbara a pasar, o sea, Arfeiniel me ha parecido la pura magia, la pura fantasía. El Legolas del Bronx, no me jodas. Voy a decir una cosa. Esa L, además, es la L de... ¿De L? L, el de eso. Es decir, el de la Iyagami, pero la Iyagami es la K de Kira. Este es el detective L. Es la misma, es L. Es que es... Es postmanón. Además, es que es un... El ojo, el ojo, el ojo derecho. ¿Qué le pasa del ojo? No lo sé, pero en la frente lleva Sailor Moon. Es que no sé, es rarísimo. Son roboces. Robocop lo ha llamado para aquí. Son roboces. Es que son roboces. Es que, o sea... Y la L de Legolas, por si se te olvida su nombre, ¿sabes? Esto es como la que se tratúa su propio nombre. Por si se le olvida, pues igual. Vamos a ver el de Mayra. Nos pasamos por el chat, lo que nos ha mandado Aranar. Que en realidad no lo he... Podría volver a ser una parte por la que nos branearía, porque no lo he comprobado, pero me fío de Aranar. No, sí, sí, está bien, está bien. Es que encima mola porque está muy hecho, muy rollo Arnubo, pero luego es un guapo. Muy decorado. Hijo. No sé, ¿qué hacemos con esto, de verdad? ¿Qué hacemos con esto? Es que no lo sé. Se supone que todo lo que vamos a enseñar ahora es Legolas. O sea, es todo Legolas que pone... Mi aura. ¿Catolas? Terrible, no puedo, no puedo. Diría que es el gato con botas, pero no lleva botas. No, claro, porque los del fútbol no las necesita. Tienes que notarle que es un gato, entonces... Ay, perdón. No sé, este por el meme. Este es Mayra, Mayra, Mayrote, Mayrote. Mi aura, efectivamente, esto es mi aura. Mi aura. Como Carmen, gran actriz. Es que le ha puesto el pelo al lado y los ojos azules y una flechita. Es que, a ver, o sea, tiene los tres dedos de perezoso. O sea, es perfecto. Es anatómicamente maravilloso. Es que es buenísimo. Este tatuaje es buenísimo. Tiene un color maravilloso. Es un churro, ¿eh? De color maravilloso. El color, las líneas... Impecable. Pero vamos a ver, vamos a... Lleva un sed, tú ves verdad. Vamos a hablar un poco en serio, porque pensar que esta persona, o sea, esta persona estaba en su casa y dijo... Estaba en su casa probablemente tomando sustancias. Creo que es buena idea. Hacerme un Legolas que sea... Que déjame un regreso. Sí, efectivamente, este perezoso en batalla no creo que valga de mucho. Y esa persona lo llevó a cabo. O sea, esa persona, después de... Seguió sus sueños. Claro, quiero decir, porque esto, esto obviamente no es cosa de, bueno, voy, me tatúo o lo que sea, ¿sabes? No. Tiene un curro importante. Esto tiene una planificación. Esto no solo tiene una planificación, tiene una planificación que acabó en, sí, lo voy a hacer. No hay huevos. Mayra, Mayra, Mayrote. Mayrísima. El meme demanda un Mayra muy fuerte. Y esto, pues, se ha colado aquí porque era también... Pues a mí me ha dado un poco de tristeza vital, ¿sabes? Como que tiene peluca. Es que se le nota mucho la peluca. Es que parece que vas a tirarle del brazo y se le va a caer. Todo lo que podía ir mal ha ido mal. Esa era una... Estoy metiendo un poco de caña para no irnos de hora. Está pasada ya. No, de hora. Yo ya calculaba que iba a ser más de una hora porque esté programada para mucho, pero no quiero meternos mucho y poder hablar de los tatuajes de los socios. Sí, vamos a ir rapidito. Estamos terminando. Este mensaje es para ti. Esto es lo que pasa cuando intentas adaptar lo que hay en una película a tu tatuaje. Todo lo que ocurre ahora, todo es cuando dices, no, este metraje está a puta madre, me lo voy a poner. Un pedazo. No sé, yo no sé. Y el símbolo rojo abajo, en plan... Es que da el ojo muy fuerte. Es que no... No, no puedo. Es un Naira. Naira. Naira, nada. Este no pasa la barrera del tatmanuque. No, no pasa. Los labios, los putos labios los estáis viendo, en plan... Este, 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 este no puedo. De verdad que no puedo. Este es un cuco. Este es muy bueno. Sí, se lo han intentado hacer como cuco y parece como mucho más creepy, ¿sabes? Totalmente. Parece como un murciélago rata de estos con los ojos muy grandes. Esto es un... Sí, algo así. Además, o sea, está metiéndose en el ombligo. No sé si han querido hacer una especie de metaposa de que el ombligo es el anillo. ¿Por qué? Y bueno, eso... Cuando encontré este, pensaba que era una naranja. Y tuve que meterse en el artículo para buscar si era de una persona de verdad. Es que literalmente yo pensé un dibujo en un tatuaje. Igual es de tramo. No sé, habéis dicho que es en la barriga, pero no os dais cuenta de que todo ese pelo es de la espalda de ese señor, del caballista. Tenemos la segunda puerta negra. Es posible. Es verdad que le está abriendo la espalda. Terrible. Terrible todo, no puedo. No puedo. Perdón. Este es el material del que están hechas las pesadillas. Esto aparece en mi parálisis del sueño. En general nos hacíamos responsables de... De nada, chicos. De nada. De malos sueños. ¿Sabes cuándo en las películas, o sobre todo en las series y cosas de animación en las que tienes que dibujar a alguien? ¿Sabes cuándo dibujan a alguien? Junkie en la calle, tal, o Shady, tal. Es este, tiene esta cara. Siempre. Es este. O sea... Ojo al mashup también este de la máscara y... Y como dice nuestra madre. Y ese, muy on point, están todos ahogándose en el vacío porque es donde merecen estar. No sé si os habéis dado cuenta, pero el primer Gollum tiene la cara de Willem Dafoe. O sea, es de él. Sí, lo sabemos. Uf, no sé si no sé. Yo no diría a Gollum myself, como en el meme. Y el tercero, o sea, el segundo me parece en magia. O sea, el haber decidido, no, yo meto estas cosas que me han parecido muy importantes en mi vida. Tatúate algo que te guste, unas croquetas. O sea, así. Oye, pues... Os voy a decir, ese Gollum es el Gollum de un paquete de stickers de Telegram. Y lo sé porque lo estuve usando durante mucho tiempo. Es verdad. Es verdad. Y la máscara también es de un paquete de stickers. Y el Barry Stinson. Madre mía. Terrible. Y por cierto, las Tenwar quieren hacer Precious. Sí, como Precious. Pero es rarísimo. Probablemente ahí no pone Precious si lo miras. Es como cuando, en la época del Messenger, la gente ponía letras griegas para poner cosas, pero luego las letras griegas significaban otra cosa. Sí. La pesadilla de un filólogo. Muy fuerte. Este me gusta porque hace como que es indiferente, ¿sabes? Hombre, lo he roto. Pero es Gollum Rasta rompiendo un muro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé. Él tampoco lo sabe. Por si no te has dado cuenta. No, está muy perdido. Está muy perdido en la vida el pobre. Me da penita. Bueno, y creo que con esto, si no me equivoco, sí. Hasta aquí. Bueno, pues ahora vamos a pasar a tatuajes ya bonitos. Aquí todos son Mayra, todos son fantásticos, todos son maravillosos porque son los tatuajes que nos habéis mandado, que llevamos un par de semanas pidiéndolos. Muchas gracias por mandarlos. Muchísimas gracias a todos, sobre todo a la gente de la ST, que son los que más nos habéis mandado. Y eso, os voy a poner y los vamos comentando. A ver, porque rellenad, por favor. Es que de nuevo tengo el problema de... Sí, musiquita de ascensor sirve. O sea, no te quejarás que te estoy metiendo el hilo musical. Nadie se queja, nadie se queja. Bueno, se ve ahora, ¿verdad? Sí. Vale, efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar por un tatuaje que nos ha mandado Tania San Luis, que no sé si es de la SD, porque no nos ha comentado Cita, pero juraría que no, yo creo que no. Muy bonito. Pero bueno, tenemos aquí el árbol blanco de Gondor. Ahora hay que ser buenos, y ahora son todos Mayra y no hay discusión al respecto. A ver, no es que ahora hay que ser buenos, es que todos Mayra, lo vais a ver. Y que además lo son, te quiero decir. Una locura. No es que tengamos conflicto de intereses, es que no son. Por ejemplo, no es que tengamos conflicto de intereses con este tatuaje que es de un miembro de Gondolin, no hay ningún compromiso. Este tatuaje es otro árbol blanco de Gondor que nos manda Elgal desde Gondolin, desde Pamplona. Bella ciudad de Pamplona, si no habéis venido, venid, por favor. Este tatuaje nos lo ha mandado Selerkala, y es, como veis, la runa... Es que tengo un problema, no veo... Aumenta un poquito. Vale. Es que no veo el cursor... O sea, no veo si el cursor que yo estoy marcando... Muy bien, muy bien. Veis que tiene la runa de Tolkien y nos ha explicado que tiene en Tenguar su seudónimo, Selerkala, y su nombre de pila, que no voy a decir, evidentemente. Los que sepan Tenguar y Cuenia, pues creo que lo restiten. O los que conozcan a Selerkala. María Jesús, me pasa la Tenguar. A eso, apuntaros a pasar la Tenguar. Al equipo de Bolsón, que nos hace falta gente con esperta en Tenguar, no... En números lo hace falta porque estamos eliminados, creo. Pero... Todavía no, la esperanza sigue y la runa continúa. Fea, lo horrible, la lucha sigue. Eso es. Maltan ese grupo todavía por... Vale, vale, perdón, perdón. Sigamos. Me he descalificado antes de pronto. El siguiente son... El siguiente no, los cuatro siguientes, si no me equivoco, son una serie de tancos que nos ha mandado Turin Turambar, que son de un amigo suyo. Y, a ver, perdón que se me está yendo otra vez la foto. Aquí tenemos... Anarcil, el mapa. Anarcil con el mapa, el árbol, muy bonito, muy bien marcado. Muy bondoriano. Me gusta mucho este, efectivamente. Muy bondoriano, pero además muy bonito. A mí me gusta. Sí, está bien. Muy bien. Aquí tenemos... ¿No tienes tantas cosas? ¿Qué, qué? Que digo que para tener tantas cosas es bonito. Verdad, corre mucho el riesgo de estar sobrecargado, pero no, está muy bien integrado. Me gusta mucho, es maravilloso. Y como es en un brazo, si fuera en la espalda... Abriéndole la espalda, ¿sabes? Si fuera una espada, a lo mejor justo en la parte en la que se juntan las dos cachas del culo, ahí te gustaría verlo. Bueno, pero no lo es. Vamos a continuar. Ay, espera. Anda, se pueden poner los dos juntos, o podría haber hecho antes. Bueno, este es un tatuaje, pues es la inscripción del anillo, como podéis ver. Y bonus track, aquí está la mía. Que es, pues, la misma. Es decir, a mí personalmente... A mí personalmente los tatuajes de este estilo simples, o sea, son simples, son lo que tienen que tener. Y es el efecto simple de una raya negra en el brazo, perfectamente casada, ¿sabes? Es el principio con el fin y bien puesto y simétrico y bonito. A mí esto es una cosa que me... para mí es de otro mundo, esto es maravilloso. Te da paz. Sí, no tiene nada que ver con que sea el mío, ¿eh? De verdad. O sea, a mí esta clase de cosas simples me gustan más que muchos tatuajes un poco más elaborados. Pero bueno, esto es 100% cuestión de gustos. Nadie está diciendo que se ven, ni mucho menos los más sobrecargados. A mí me gustan simples, pero eso. Aquí tenemos la Torre de Baradur con el ojo, fantástico y maravilloso. Muy bonitos los colores. La paleta está muy bonita. La paleta está muy bonita. Sí, 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 sí. Sí, está muy chulo. Me gusta mucho. Muy maravilloso. Nada que ver con que el ojo se abrió de la espalda del otro chico. Sin embargo, si el ojo hubiese caído en el codo... Oye, pobrecillos. Istel, déjalos. Hay lo que hay. Y lo que hay está muy bien. Vamos a ver. Yo, ya que no lo podemos criticar, explico cómo podríamos criticar ese tatuaje si no estuviera... Vale, te lo compramos. Aceptamos. ¿Este de quién es? Este es del mismo. Son todos del amigo de Turing, que no sabemos quién es porque no nos ha dicho ni nos tiene que decir. Le vamos a llamar amigo de Turing. Amigo de Turing, eso es. No, porque los amigos de Turing acaban mal, ¿vale? Entonces, el señor que conoce a Turing... Resaltar que esto parece ser Amonsul. Sí, es Amonsul. No, efectivamente. Muy chulo. Detalle del que me acabo de dar cuenta y me gusta más todavía. Sí, muy chulo, muy chulo. Y el último tatuaje de amigo Turing, solo tú encuentras... Que no, conocido, conocido solo. Que aquí tenemos, pues, el yelmo de Sauron con la runa y... Quizá este es el que menos me gusta. Este es Sauron, supongo, sí. Porque el anterior me gustó bastante, entonces... Pero están todos muy bien hechos. Sí. Tiene también la misma bonita paleta de color, me gusta. Sí, sí, sí. Todo combina, muy bien. Todo muy bien combinado. Muy bien. Muy bien, amigo Turing. Que no es amigo. Ah, este es amigo Turing también, perdón. Ah, madre mía, amigo Turing. Pues ese ojo está súper bien hecho, ¿eh? Está fresquísimo, es maravilloso. A mí me encanta. Y cuando levante, cuando saque molla, sí sabes, en plan... Seguro que parpadea. Es verdad, ese es Mão poniendo caras, poniendo ojitos. Yo lo veo. Mira, aquí se ve también el otro, te baja el primero. Sí. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Muy bien, muy bonito. Nos gusta mucho. A favor. Este nos lo ha mandado Finduriel. Espera, creo que se me ha colado uno. No, no se me ha colado uno. Este nos ha mandado Finduriel. Ambréalo un poco, porfa, que se vea mejor. Lo puso por redes sociales. Yo es que creo que no es que tenga muchos brazos. Es que da mucha vuelta. O sea, se da la vuelta a todo el brazo. Y muy bien en comportamiento, en plan, esto aquí, esto aquí, esto aquí, y cuadra. Muy bonito, a mí me gusta mucho. Es Smao, con la montaña solitaria y la piedra del arca. Muy bonito, muy bonito. Es un diseño de un ilustrador, dijo. No me acuerdo qué ilustrador. Sí, lo dijo, lo dijo. Este tipo de tatuajes es el que más me gusta. Así, el que más es el que más. Sí. Mención especial. Ella comentaba que este ilustrador lo había hecho a propósito, un poco buscando ese aire de arte nórdico, específicamente, ya no he acordado el nombre, pero un específico de la Edad Media. Sí, ahora os buscamos el hilo que escribió la propia Zinduriel y está ahí toda la información. Y mención especial a Leshen de su estantería, que me encanta. Yo lo siento, cada vez que lo veo es que me encanta ese Leshen. A ver, continuamos para Bingo. Este nos lo ha mandado Cliffingweb y es el mismo tatuaje que... Perdón, el que os he enseñado antes del cast del Señor de los Anillos. Es el mismo, pone Nine, es el mismo, y está dentro de un tribal que está bastante bonito. No soy yo muy amigo de los tribal, pero esto así, con el conjunto, queda bien. Me gusta. Sí, además parece como cafezas de dragón, un tris... Sí, verdad, es que es como hace... es muy bonito, me gusta mucho, me gusta. El siguiente que tenemos nos lo ha mandado Lobelia y es una versión de la bandera pirata que ha diseñado Barbarock. Hecho con el cráneo del Balrog de las películas de Peter Jackson, las dos cucharas y el paraguas de Lobelia. Maravilloso, a mí me encanta esto, esto me turbo flipa, es maravilloso, es buenísimo, me encanta. Aparte de que es bonito, pero es que solo el concepto ya a mí me fascina. Y además no tiene las alas, con lo cual no hay problema. Solo es la cabeza, no hay lugar para el debate. Ya lo debatiremos otro día con espadas y esas cosas. Está muy bien pensado. Este también nos lo ha mandado Lobelia y es una hoja de Malor con la runa de Gandalf. Este lo hizo una amiga suya tatuadora, si no me equivoco. Y también es muy bonito. Continuamos para Bingo. Esta nos lo ha mandado Niena, si no me equivoco. Lo voy a mirar porque es que en estos días me empiezo a liar de quién nos lo ha mandado. Así que... Yo me habría liado hace 10. Pues no, es que claro, como esto lo he subido yo, pues creo... A ver, se le recala... Perdón, ¿eh? Un medio segundo, medio segundo. Efectivamente, este es el de Niena, que pone Estel. Muy bonito, también me gusta mucho. Sí. Maravilloso. Y este es el que nos ha mandado Parmeldis, que son las letras C y L en Tenwar, en honor a sus sobrinas, si no me equivoco. ¡Oh, qué bonito! También diseño de Barbarock. Barbarock a tope con los tatuajes. Muy bonito. Muy bonito, a mí me gusta mucho. Están muy bien integradas las dos vocales, una dentro de la otra. Maravilloso. Este nos ha mandado Olga Comas, que no sé si es de la STB, pero creo que sí, pero no nos ha dicho su pseudónimo ni nada, así que vamos a decir solo Olga Comas. Y es la estrella de la tarde de las películas de El Colgante, estrella de la tarde de las películas de Peter Jackson, que por cierto, yo lo he mirado porque no estaba seguro de si este diseño es un diseño de los originales de Tolkien o de Al-Ali o de los canónicos, digamos, del arte de Tolkien. Y lo he mirado y no lo es. Este es un diseño que hizo una joyera que se llama Jasmine Watson para las películas de Kiko, del Señor de los Anillos. Muy bonito también, me gusta mucho. Blanco sobre negro, difuminado, perfecto, maravilloso, me encanta. Aquí tenemos un tatuaje de... Ay, perdón, aquí no lo he pasado. Álvaro no ha dicho nada porque se enfíe. Efectivamente. Solo quería dejarlo muy claro por si a alguien le había pasado desapercibido para que no ocurriera. Olga, no te molestes, es cosa de... Es que lo siento, no me gusta. Este nos lo ha mandado el carincue y es la montaña solitaria del mapa de... Me encanta que está hasta la X, o sea... Es muy chulo, muy chulo. Tal cual, plasmado a la perfección. Efectivamente, maravilloso. Un 10, mis 10. Muy bien, muy bien. Este también nos lo ha mandado al carincue, me gusta muchísimo también. Es simple, pero es que está muy bien. Es maravilloso, a mí me encanta este. Muy bien. Tiene aquí medio corazoncito en la montaña. Maravilloso, todo bien. Todo es maravilloso. Y aquí tenemos el último que nos ha mandado Belegurth, que es el ojo de Sauron y el rey brujo. Yo, como he comentado antes... Hay gente muy maligno aquí, eh. Estoy viendo. Hay mucho maligno, sí, sí, sí. Hay gente muy tirando siempre al lado del mal, eh. Sí, 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 pues están muy bien los dos, la verdad. El fuego, el efecto del fuego hacia la retina me encanta. Es el mismo, ¿no?, que en las películas, pero está muy bien recreado. A mí me gusta mucho. Está muy bien esto. Y el rey brujo es literalmente... Es una foto del rey brujo. Es maravilloso. Es genial. Me encanta. Maravilloso. Y ya está. Con esta última foto de Belegurth terminamos. Vaya repasito, eh. Estas cosas pasan. Yo le mandé a Zrandu y mis dos tatuajes, pero como se los mandé por WhatsApp y no se los mandé por correo... Está rollo en plátil. Mil perdones. Así que ya sabéis, chicos, la próxima vez, mandadlos por correo y no hagáis el tonto como yo. Lo siento. Ha sido sin querer. Y se lo he recordado antes, eh. Ah, sí. Qué fuerte. Y el líder de este grupo de trabajo soy yo, ¿sabes? O sea, nos vamos a lo yo. Muy fuerte. Nos vamos a lo yo. Bueno, pues esto ha sido todo. No pasa nada. Luego lo pongo en Twitter y ya está. Mucho tatuaje de las películas tampoco, eh. Yo quiero decir, tanto la selección que hemos hecho nosotros de Rebuscando en Internet como la selección de la STE, yo creo que había una gran variedad de... Sí, 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 sí. Había de las pelis, pero yo sí que creo que había mucho de los libros. A mí es que además, ilustración Tolkien, a mí es que es lo que me mola. De hecho, yo lo único que tengo tatuado es una ilustración Tolkien. Entonces, yo creo que aquí sí que... Y ilustraciones originales. Hemos visto dos diseños de Barbarock. O sea, yo diría que mucho tatuaje de las películas tampoco ha habido, eh. No, realmente es eso. O sea, es curioso como... Yo lo digo siempre y lo siempre. Hemos hecho dos directos, pero en el otro directo también comenté que es verdad que la mayoría del... Eso es siempre. Es verdad. Eso es siempre. La mayoría de, vamos a decir, arte audiovisual de cualquier tipo que ha salido en los últimos 20 años, ha habido el repunte bestial que ha habido de todo esto, principalmente por la estética de las películas, porque no vamos a negar que es muy buena la estética de las películas. También, pues es la misma estética de Al-Ali y es la estética canónica amplificada para la gran pantalla, ¿no? Entonces es normal que haya... ¿No estás de acuerdo, Istel? No. Bueno. O sea, quiero decir, yo entiendo que la estética de las películas, o sea, las películas... Esto ya es para otro debate. Yo entiendo que la estética de las películas es predominante, pero es verdad que yo sí que creo que hay mucho tatuaje muy interesante que no tiene que ver con las películas, igual que hemos visto que hay mucha representación que no tiene que ver con las películas. Que las películas en sí han influenciado desde hace eso, 20 años hasta ahora, todo lo que se ha hecho posteriormente a Tolkien, pero yo creo que se siguen haciendo cosas súper interesantes que no son referencias las películas y, de hecho, creo que acaban de ser los premios de la Tolkien Society de arte. Y si veis las cosas que había en el apartado, eso, arte y tal, no me llevaba a ningún sitio de las películas, ¿eh? A ningún sitio. De todos modos, es lo que iba a decir, se nos han terminado. Iba a decir que a pesar del pico de arte directamente relacionado o directamente inspirado en las películas, sigue habiendo una gran cantidad de material original, muy bueno, muy bonito y precioso. Yo, mira, recuerdo, tengo grabada aquí, en la mente, una ilustración que nunca me acuerdo de quién es la autora, creo recordar que era una autora, que es aule como la tierra soportando a Yavana, que es la vegetación, con un trazo súper fino y súper difuminado, sin líneas, es precioso, es maravilloso y eso es de hace nada, ¿sabes? Es de hace dos, tres años o igual algo más, no lo sé, pero es una ilustración maravillosa y se ha hecho hace nada y no está influenciada nada por las películas y es maravillosa. Entonces, es eso, lo que iba a decir es eso, que a pesar del gran pico de arte directamente cogido o directamente, que plasma directamente la estética de las películas, sigue habiendo una gran cantidad y aquí se ha visto los tatuajes de arte y de productos audiovisuales o arte audiovisual o arte impreso en cualquier formato, que sí que se sale de las películas, lo cual está muy bien, porque insisto, yo ya estoy un poco cansado del tema de las películas. Me gusta mucho, me gusta mucho la estética. Me gusta mucho la estética de las películas y, insisto, es de Adalí y tal, pero ya igual ya está valiendo. Mi opinión, por supuesto, es banner. Pero bueno, sé que no estoy solo en esto y tampoco, evidentemente, el arte que sigue este estilo es maravilloso también, no es que sea malo, pero yo ya quiero un poco más, lo siento. Entonces, bueno, esto ha sido todo, muchas gracias a todo el mundo que habéis estado en el chat con los Nairas, los Mayras, los Nairas y con todo. Aceptamos sugerencias para siguientes programas, si tenéis alguna idea de temática de cultura popular que en la que creéis que todo aquí ha influido directamente y que se sigue comiendo y tal, nos mandáis vuestras propuestas y perfectamente las valoramos y si se puede hacer un programa os llamarásemos también para que participéis con nosotras. Y nada, muchas gracias a todos y a todas por estar en el chat, gracias a todo el equipo y nos vemos en el siguiente directo de PopTalking. Hasta luego. Espera, 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 espera. Ay, perdón, 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 ti. Decir que el miércoles de la semana que viene estaremos, Glaerne y yo, con un nuevo programa de viaje. Y ya os diremos dónde vamos, nos contaremos dónde vamos, que os va a gustar. Eso, eso. Pues nada, ahora sí, muchas gracias a todo el mundo y nos vemos a la siguiente. Hasta luego. Hasta, Mario.